Esta secuencia llega gracias al Banco de Crédito BCP. Estamos en el Coliseo Miguel Jerónimo Seminario y Jaime, donde se llevará a cabo el encuentro del BCP. ¿Quiénes están invitados? Pues todos los empresarios de Epiura. Los invito a ser parte de esta fiesta empresarial. Carlos, este es el primer encuentro empresarial que se realiza en Piura. Así es, es importantísimo para nosotros. Ha habido bastante tiempo en que lo hemos buscado, hemos buscado traer este tipo de actividad hacia Piura. Y hay bastante expectativa por lo que se va a desarrollar aquí ahora. Hay personas que quieren empezar con una empresa, pero le tienen miedo al crédito. Me hay miedo a la inversión, al confiar en un agente financiero. Bueno, es una idea que es correcta. Se ha venido manejando, pero hace mucho tiempo atrás. Ahora, la cercanía con la que nosotros, en particular, como Banco de Crédito, tratamos de fomentar entre nuestros clientes, hacen que ese tipo de miedo vaya desapareciendo. Vaya el cliente acostumbrándose y pensando que el banco es un socio. ¿Cómo ayuda el BCP al empresario de la pequeña y mediana empresa? Yo quiero poner mi empresa. ¿Qué van a hacer por mí? Fíjate, mira. Lo primero es conocer tu negocio. De allí, conociendo lo que quiere hacer, tratamos de tomar los productos con los que disponemos y armar un crecimiento a la medida del negocio del cliente. En el BCP estamos Haciendo Perú. ¡Gracias! 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 ¿Cómo están emprendedores de Piura? ¿Bien? ¿Dónde están los emprendedores de Piura? ¡Hola! ¡Muchas gracias, un aplauso para recordarse! ¡Hola Piura! ¿Cómo están? ¡Bien! Yo soy un hombre casado. Yo soy una madre soltera. Mi esposa va a mirar a la cámara. Que sepa de una vez lo nuestro, que se entiende. Hace dos años que viajamos juntos y no es que nos sospechan. Tú deberías acercarte a los emprendedores, saber sus historias. Deberíamos aprender de ellos, de clonarlos. Yo creo que hay muchos emprendedores en nuestro país, con pocos. Quiero invitar a Carlos Borneo, gerente regional, para hacerte esa distinción. Y a nuestro público para que te dé un extraordinario aplauso como héroe, emprendedor. ¡Muchas gracias! Don Lucho, felicitaciones, muchísimas gracias. Es un orgullo tenerlo como cliente, es un orgullo tenerlo como ejemplo de empresarios, emprendedores de Piura. ¡Muchas gracias! Quiero invitar a Carlos Borneo, nuestro gerente del canal de PSP, a hacerse entrega de este reconocimiento con un héroe empresario joven. Y está avanzando que va a seguir definitivamente. ¡Aquí está el perfil o no! Tiene que tener esa, que hay en el buque, está muy llorando. Y con la ayuda del trabajo, siempre es la manera más rápida de poder. ¡Gracias, tío! ¡Un aplauso para eso! ¡Aquí está el perfil o no! Tiene que tener buenos negocios, ¿no? Jackson, el día de hoy el BCP ya ha premiado por ser un emprendedor, un empresario representativo de acá de Piura. ¿Cómo te sientes? Me siento muy contento y a la vez un poco nervioso, ¿no? Es una responsabilidad también, ¿no? Hacer empresa y hacer empresa bien para justamente pasar esos conocimientos a otras personas. Claro, o sea, es una responsabilidad porque siempre uno tiene que seguir el camino correcto en cuanto a la parte comercial y también a la vida personal, ¿no? Porque hay muchos jóvenes que siguen el ejemplo de uno, ¿no? Tú eres la prueba de que no, de que joven también se pueden hacer las cosas bien y con éxito. Claro, claro, ¿no? O sea, siempre y cuando uno tiene que trabajar muy duro, con mucha perseverancia y sobre todo, pues, darle lo que la gente quiere, ¿no? Lo que a la gente le gusta, ¿no? El emprendimiento no tiene edad. No, no tiene edad. Para mí, sí. Eso es lo que le has enseñado a tus hijos. Así es. El emprendimiento de muchos peruanos y el financiamiento y la asesoría del BCP se hacen presa en nuestro país. El mundo empresarial espera por ti. Atrévete a ser un empresario pyme y de esa forma estarás haciendo Perú. Esta secuencia llegó gracias al Banco de Crédito BCP. ¿Y tú? ¿Estás haciendo Perú? Escríbenos a haciendoperú.com.pe y cuéntanos qué estás haciendo. No basta decir Perú te amo. También hay que demostrarlo y difundirlo. La tumba del Señor de Cipán, símbolo del poderío Moche, está ubicada en la región de Lambayeque. Este santuario fue descubierto en 1987 por un grupo de arqueólogos liderados por Walter Alba. El Señor de Cipán es uno de los hallazgos más trascendentales en la historia de América. El Señor de Cipán es orgullo del Perú. El Señor de Cipán es un periódicoinden en la región de San Federico. ¡Gracias!